Hola chavales, que tal estáis? Yo soy Nico, youtuber en NicoCore, youtuber en NicoCoreGames, youtuber en NicoNejo y ocasionalmente streamer en NicoCoreTweets Hoy vamos a estar jugando, ahora si, al fin, al final de Omori, el final de Omori parte 2 y parte final, el final, parte final de Omori En el ultimo video pensaba pasarmelo todo pero se ve que miscalculé todo lo que duraba, duraba mucho mas tiempo del que pensaba por lo que era inviable hacerlo en un solo video Así que hoy vamos con la parte 2, la parte final de Omori, el final ya real, 100%, no fake, ahora si, preparaos porque los sentimientos van a hacer así Y te van a pegar, muy duro, así que vamos allá con el niño en escala de grises que nos va a hacer llorar Omori, encontrarnos y con Timori, Sani, encontrarnos y con Omori, Omori, punto, 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 punto Uff, ey, no responde, no hace nada mas, ey, dime algo, el PC no puedo reaccionarlo, el diario tampoco, una caja de pañuelos, una bombilla cuelga del tejado, osea del techo ¿Quieres destruirla? ¿Cómo? ¿La puedo romper? Esto es nuevo, esto es nuevísimo, si, dale, de una Ey, no, 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 ahí va, ahí va, ahí va a romperla Ay, se cae sola, lol Haber roto el foco va a provocar algo muy malo Vale, 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 vale Uff La acabamos de liar, eh, estamos de acuerdo, ¿no? Dios, necesito resp... ¡Toma el fin! ¡Puedo pelearme con esto! Necesito respuestas y las voy a tener Skill, calm down, bueno, ya estoy calmado realmente, puedo pegarle simplemente Something, something, eh, trae a Omori hacia las sombras Vale, Omori recibe 28 de daño Osea, Timori, Timori ataca a something, something no hace nada Skill, calmar, a ver si me pongo calm down, aunque eso ya lo he hecho Vale, calm down, me cura Timori recupera 40 Something atrae a Omori hacia la oscuridad Timori recibe 29 de daño Ahí está, de la escalera Buah, este es mucho más creepy Vale, habilidad, atacar Skill, calm down, relájate, cálmate, respira Omori respira, Omori se calma Recupera 40 de vida y ya está en neutral Vale, vuelvo a pelear contra esto Ahora, si yo tengo la misma skill No puedo correr tampoco Y atacarla es que no tendría ningún sentido ¡Ey! Ahí está la aracnofobia Vale, algo Enreda a Omori en telaraña Focus y calm down Vale, me calmo Y ahora tengo que hacer focus Timori se calma Recupera vida Y ahora ya puedo echar el focus Vale, muerde a Omori Pero no pasa nada Ahora, skill, focus Mori se concentra ¿Vale? ¡Dios! ¡Qué grima de ese bicho! De verdad Vale, aquí también puedo usar el focus Entiendo El siguiente ataque de Omori Hará más daño que antes Vale Me concentro de nuevo Y ahora le puedo golpear Y en teoría si le golpeo ahora Sí que le puedo quitar vida Timori focuses Algo ha traído a Omori Hacia la oscuridad Pero no me quita vida Entiendo De momento Ahí está Vale, ahora sí le podría pegar Otra vez Me ha traído la oscuridad Uy, me ha quitado bastante vida Me tendría que haber curado ahí No, no sirve mi ataque Vale, fight Skill Y calmarse Ahora el miedo del agua Estoy enfrentando todos los miedos Primero la altura Luego las arañas Ahora el miedo a nadar Otra skill Y otra Otra calma Otra skill Y persistir Eso es que no puedo llegar A cero puntos de vida Timori persiste Eh, y ahora no ¿Qué es eso? Ahora no veo nada ¿Qué es eso? Calm down Vale, cálmate Recuperas 40 de vida María Something Dice algo en el viento Ponía No me ha dado tiempo a leerlo Nah ¿Qué va a ser eso? Focus Vamos, niño Luego te pagaré la terapia Pero por ahora Concéntrate Timori se focusea Se concentra Algo Se mueve en el viento No me jodas No era susurra en el viento Se mueve No puede ser Es el cadáver de Mari ¿Qué dices? Se está colgando en la rama del árbol Sientes que tu vida está en peligro Vale, fight Skill Y persist No me jodas ¿Fue él el que la encontró? No puede ser Vale, persiste Timori recibe 143 de año Pero persistes Tus pulmones Zaytelam no sé qué significaba Skill Tengo que persistir de nuevo, ¿no? O sea, no puedo atacar Entiendo No, skill Persistir Vale No puedo bajar de uno de vida Dale Aguanta Aguanta Timori persiste Pero porque me está pegando el cadáver Tu corazón No para de latir Súper fuerte en el pecho Fight No puedo escapar No puedo atacar Skill Persistir de nuevo Qué feo, ¿eh? Uf, qué turbio, de verdad No paran de temblarte los dedos Escuchas como tu respiración empieza a tranquilizarse Vale, otra vez Calm down Vuelve a calmarse Vuelve a curarse Este ya no me puede pegar, ¿no? En teoría Escuchas que tu corazón empieza a calmarse Hombre, no puedo atacar porque no le voy a pegar al cadáver de mi hermano, ¿sabes? Timori se recupera Recupera 40 de vida Coño, me ha quitado 143 de vida Porque 143 es 143 Y es... Sí, y es I love you O sea, I el 1, love el 4 Y 3 el yo ¿Verdad? Es eso O sea, ay no, qué feo También puede ser I kill you, ¿sabes? O puede ser I hate you ¿Qué quieres que te diga? Eh... Reúnes todo tu coraje Y aprendes overcome O sea, superar ¡Al fin! Superar los traumas Fuck yeah Vale Overcomeamos Skill Overcome Vamos, 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 vamos Timori, dale Dale Aguanta, Sani Me arrepiento de haberle puesto Timori de nombre Es tan absurdo Aguanta Y ya lo supera En teoría sí, ¿no? Se escucha un ruido raro Ahí de fondo Y ahí está la bombilla Y ahora se viene lo turbio Ahora se viene la verdad Ahora sí Ahora sí Al fin voy a echar luz En lo que pasó ¡Ay, qué bonito sitio! Coño, cómo mola Es el Bass Forest Pero Ultra tuneado Y la foto del árbol Coño, por eso en el bosque Podías pelear contra un árbol Vale, otra foto del árbol Hay unos juguetes Ahí alrededor Y... Debajo del árbol Está Basil Voy a guardar Por si acaso Timori Al fin estás aquí Siempre he soñado Que tú vendrías De nuevo a buscarme Pero quizás Es demasiado tarde La verdad De lo que pasó ese día Va a ser difícil de aceptar Bien Al fin Respuestas Por favor Cuando lo veas Tendrás que ser fuerte Y si puedes Por favor Perdóname Consigues el álbum de fotos De Basil Pero es otro álbum de fotos ¿Verdad? Todavía hay esperanza Para nosotros Porque tú estás aquí Creía en ti Y has vuelto a buscarme Así que por favor Créenme en mí también ¿Por qué tendría que perdonarle? ¿Qué ha hecho? Es que... ¡Por Dios! Estoy recogiendo fotos De un álbum alternativo Entiendo, ¿no? Ahí está Basil Saliendo con la cámara Al patio Timori está delante Vale, tengo que ordenarlo Tengo que saber Dónde va cada una Por aquí nada Por aquí nada Ahí va una Vale Esta Va un poco más para adelante Entiendo Ahí está Un trozo de árbol Y esta del árbol más lejos Va antes Ahí está Vale, es como una progresión De todo lo que ha ido pasando Vale, un trozo de la cortina De la ventana, ¿no? Eso va antes de salir Ahí está, al inicio O sea Dice que le perdone Porque ha hecho fotos De todo lo que ha pasado De la muerte de su hermana Fotos A lo mejor son recuerdos Tendría sentido Que no fuesen fotos Y que fuesen recuerdos Si no sería muy creepy Una luz roja Y muy marrollera Está siendo emitida En la televisión Te sientes Extrañamente atraído a ella Vale Y aquí está Pues toda la familia Joder, toda la familia Tachada Menos Mari Joder, hasta Mori, tío Mori bebé, lol Nunca pensé que iba a verlo Ala, y esto Un montón Es un hospital Con un montón de teles Ves tres niños Y una tostada Ves tres niños Y un kel Ves cuatro niños Jugando en el bosque Ves cuatro niños Conduciendo un minecart Cuando te metes en el bosque Y vas al minecart Ves cuatro niños Subiendo una escalera Al espacio Ves cuatro O sea, cinco niños Teniendo un picnic Ves cuatro niños Subiendo en un ascensor Ves cuatro niños Hablándole a una ballena Vale, aquí hay una foto Es Ey, ey, ey ¿Eso qué es? Es Omori arrodillado Con alguien en la cama O sea, llorándole al Al cadáver de De Mari Puede ser Es probable Espera La foto del cadáver Está antes Está antes De la No voy a hacer suposiciones Pero creo que ya sé lo que es Creo que ya sé lo que es Creo que ya sé Ay, no me jodas Por eso le pide perdón Ya sé lo que es No puede ser Creo que ya sé lo que pasó Creo que Buah, chaval Ya sé lo que pasó Ya sé lo que pasó Dios ¡Qué perro! Puto Basil Te va a perdonar tu madre Ya sé lo que ha pasado Ya sé lo que ha pasado Vale Omori llorando Y esa tiene que ser Mari En la cama Hostia ¿Qué señor? Está muerto Esta persona no respira No me jodas ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Está muerto! ¡Que se le ha caído el gotero! La escalera infinita De nuevo Gente No puedo con este juego ¿Eh? Pero como este juego Es tan completo Pensaba que iba a ser una chorrada Cuando me lo descargué Pensaba que iba a ser un undertape Y ya está Pero esto es 900.000 veces más profundo Por favor Tengo sangre en la oreja No puedo entrar a la habitación de mi madre No puedo entrar al baño tampoco Siguiente foto ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Por qué la están subiendo por la escalera? ¿Pero qué han hecho? Es lo que creo que es Es lo que creo que es Vale Baja 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 Tranquilo Ahí está Timori Todos los recuerdos Son de Basil Todos los recuerdos Son de Basil ¿Vale? Es lo que estoy entendiendo Porque es su álbum de fotos Así que ¡Ey! 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 No he podido ordenar esa ¿No me ha dejado ordenar esa? ¡Ay! Por favor ¿Quién la tiró? Oh 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 Timori No te preocupes Todo va a estar bien Esta persona No está respirando No me digas El calendario de Mari Coño La habitación de Mari Hoy es el día del recital Timori Sani Timosani Tranquilo ¿Dónde estoy? ¿Esto es el recital? No ¿Esto qué es? Sí es el recital Eso es una partitura Algo te está previniendo De acercarte más Te está impidiendo acercarte más Vale Pues tengo que ir hacia abajo Entiendo ¡Uy! Una foto Vale Timori arrastrando a Mari ¿Qué has hecho? Dios Hijo de perra ¡Qué susto! Timori Arrastrando Otra vez a Mari Coño Ahí le faltan Le están faltando dedos A la mano esa Le faltan cada vez más dedos Ay no Ay no Ay no No, no ¿Por qué le faltan dedos? ¿Por qué le va? ¿Por qué le faltan? ¿Por qué le faltan cada vez más dedos? No, 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 no Pero Esto es Basil Puff de Basil Le faltan cuatro dedos Le queda el pulgar solo ¿Pero qué ha pasado? Tío ¿Qué coño ha pasado? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? El violín roto Vale Aquí hay un montón de instrumentos Un montón de arpas Pianos Y de todo un poco Ay por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ey Estaban discutiendo ¿Puede ser? Estaban discutiendo Porque Omori no No había estudiado bien La obra de De violín Y Omori se enfadó Y la empujó sin querer Y se la cargó ¿Verdad? No puede ser No puede ser Es que no puede ser Venga ya No me jodas No me jodas Ey 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 Tranquilo 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 Vete 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 Cosa No Y simularon Que fue todo un suicidio What the fuck Todo este tiempo Éramos el monstruo Ey No puedo pasar ¿Quieres Poner aquí La bombilla Que tienes? Vale Dale Dale Ok Ay Y me siento No espera Pero coge la foto No te sientes Que susto ¿Quieres recoger esta foto? Si Oh 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 Lol Hostia Gente Gente Es lo que creo que es No puede ser Creo Creo que sé por donde va Creo que sé por donde va No voy a decir nada Pero creo que sé por donde va Todo este tiempo Oh Mori No puede No puede No No me digas No me digas que todo este tiempo Mori No 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 me digas eso No sé si este será el final malo Si será el final bueno Pero es que joder Que horror Ay Basilio atando la cuerda Habrá final bueno es verdad Habrá final bueno siquiera de este juego Yo creo que no eh Yo creo que no existe final bueno Es final Y ya está Finales malos Cuatro finales diferentes Dos cuatro malos Dios que fea foto Que no son fotos Son recuerdos Vale Son recuerdos de De Basil No son fotos reales obviamente Quien iba a hacer fotos de eso No Buah chaval No me jodas Vale La última La última fotito Esto que es La ventana Vale la ventana El violín roto Ah vale mira Me están dejando la descripción Me están dejando la descripción Gracias Elizabeth Foto de un violín roto Tu precioso violín Estaba hecho añicos Al pie de la escalera Lo arrojaste con rabia Te temblaban los dedos de dolor Practicando una y otra vez Pero sigues cometiendo Error tras error Esto fue mala idea Foto de una discusión Mari te estaba gritando No podías entender Lo que te estaba diciendo Ella no te entendió en absoluto No entendió que simplemente No eras lo suficientemente bueno Lo único a lo que te aferras Es tu ira Este dolor ¿Fue culpa suya? Foto de una pelea Mari bloquea tu camino Ella dice que ella No ha parado No ha terminado de hablar contigo Te dice que no escapes Pero ¿Por qué no? Has hecho todo esto Por ella ¿Por qué te estaba gritando? Ni siquiera la entiendes Foto de un asesinato Pierdes todo el sentido Y la empujas Escaleras abajo Hostia Foto del silencio Miras como Mari Se aplasta Se golpea Contra La parte de arriba De tu violín El sonido que eso hace Como que te trae de nuevo Te despierta A nada más que el silencio La llamas Pero ella no parece estar respondiendo Tu corazón Se hunde en tu estómago Joder Chaval Foto del pánico Ha pasado en un instante No querías hacer eso Bueno Tú querías empujarla ¿No? Fue un accidente ¿Verdad? No estás seguro Tiemblas mientras bajas la escalera Hostia Foto de la desesperación La llamas por su nombre Pero ella no responde Le quitas los trozos de madera Que se le han quedado en el cuerpo No No tiene nada Que no sean arañazos Le das la vuelta Y ves su cara Ella parece estar dormida Pero entonces ¿Por qué no responde? Foto de un cómplice Levantas a Mari Y la llevas al piso de arriba Ella se siente más ligera De lo que pensabas Ella solamente necesita Descansar en la cama Solamente necesita descansar Foto de incredulidad Tu corazón no para de latir Incluso como si fuera a reventar tu pecho Tu cabeza se siente pesada Pierdes visión Empujas la puerta de la habitación Y haces sitio para Mari en la cama Ella va a estar bien ¿Verdad? Solo es un sueño ¿No? Foto de la angustia La llamas una y otra vez Pero ella no responde Miras la luz Miras como la luz Entra por la ventana Y emite una sombra encima de su cara Ella no tiene ninguna expresión Undes tus dedos en su brazo Y empiezas a llorar Foto de la culpa Quieres gritar por ayuda Pero tienes miedo Te murmuras a ti mismo ¿Qué pasaría si ellos preguntan lo que ha pasado? No hay forma de que vayas a decirles la verdad ¿Cómo podrían perdonarte? ¿Quién iba a creer que fue un accidente? Foto de una idea Un grito viene desde detrás tuyo Pero lo ignoras Cubres tu cara con tus brazos Esto no es real Nada de esto es real ¿Por qué no te despiertas? Foto de la desesperanza Todo parece oscuro Las sombras se deslizan a tu alrededor No entiendes lo que está pasando Tu cabeza empieza a sentirse más pesada Y te hundes en un espacio que has creado en tu cabeza El empty O sea como una habitación blanca vacía El white space Foto del apoyo Tus hombros se sienten pesados Una voz familiar te susurra algo que no entiendes Ah no, algo que no se puede decir Tus ojos se abren Te está diciendo que le sigas Dice que es la única salida Dice que todo va a estar bien Ahí está Basil Foto de la traición Recojas el cuerpo de Mari Y lo bajas por la escalera Ella se siente más ligera de lo que crees Sientes como múltiples ojos Se giran para verte Te mantienes mirando al suelo Foto de la esperanza Escuchas como se desliza una puerta muy familiar Una voz te dice que camines Un poco de viento entra en la habitación Mientras la luz fuera te engulle Mantienes tus ojos mirando al suelo Foto de un árbol Mientras miras hacia adelante Escuchas como la hierba cruje debajo tuyo Y sientes el frío del viento Escuchas como las hojas se van moviendo Mientras el sol se va poniendo en el cielo Pero intentas ignorarlo Es todo un sueño ¿Verdad? Foto de una rama Pones el cuerpo de Mari en el suelo Y miras arriba por primera vez Algunos rayos de luz atraviesan las hojas del árbol Piensas que si todo esto fuera real Se irías mirando a las hojas Y que eso estaría bien Foto de una cuerda Vale, escuchas como la hierba bajo tus pies Suena adelante y atrás Piensas que ves una figura o algo en el suelo Pero no estás muy seguro Sigues mirando a las hojas por encima de tu hombro Todo va a estar bien Piensas, todo va a estar bien Foto de unas manos Escuchas un sonido de algo arrastrándose Algo estirando Y algo crujiendo Escuchas que algo está pasando Pero te rehúsas a mirar Más lejos de las hojas Te quedas mirando directamente a las hojas Tu cabeza se siente pesada de nuevo Te mordes la lengua Intentas despertarte una última vez Pero no funciona Todavía estás aquí Foto de una mentira Mientras tú y Basil entráis en la casa Miráis atrás hacia los árboles Y la veis La luz le da Mientras se columpia en el viento Durante un minuto Te sientes en paz Te odias a ti mismo por sentirte de esta forma ¿Es eso todo? ¿Todo va a estar bien a partir de ahora? Foto de piernas De unas piernas Sientes una mano fría agarrando la tuya Intentas alejarte pero te aprieta No te va a dejar ir La mano te arrastra hacia atrás Miras hacia arriba y ves a tu mejor amigo por primera vez Basil Ves las lágrimas que caen de sus ojos cansados Mientras mira hacia adelante De repente te das cuenta de que nada es un sueño De que todo es real Ay dios Que turbio Foto de algo Pero no me ha dejado leer Se ha acordado de todo ya O sea Ahora si Ahora si se ha acordado de todo Joder Amor y los traumitas Vale Tengo que aguardar Ahora si se ha acordado de los traumas Ahora si Basil Basil ¿Quieres salvar a Basil? Es que por eso no abría la puerta Es que se Ya sé lo que ha hecho Ya sé lo que ha hecho Basil ha cumplido Basil sí que lo ha hecho Ah está bien Pensaba que se iba a haber Intentado suicidar o algo Ah Timori Eres tú Me alegro de que hayas venido Es Es muy bueno volver a verte Ah que ha recordado Vale ha recordado El día que Mari murió Cuando Mari Cuando Mari cayó Tú no podrías haberlo hecho Era algo que estaba detrás de ti ¿Verdad? Eres una buena persona Timori Sé que eres una buena persona Una buena persona Que no haría Algo como eso Después de todo este tiempo Al fin has venido a buscarme Pero Mañana Te vas a ir ¿Cómo puedes hacer eso? Eso es Muy malo Timori O sea Como es mal educado Es Como que se pasa Uy tío Se está caminando para atrás Qué miedo Hay algo Alrededor de nosotros ahora ¿Puedes verlo Timori? No hay forma De salir de esta ¿Verdad? Hostias Puta madre Dios está ahí ¿Dónde vas? Deja de Intentar abandonarme Uy no 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 Se ha puesto loquísimo eh Basilio Yo no he hecho nada Por favor O sea ¿Qué he hecho? Se merece morir El amor Y qué pesado Tío de verdad Me cae mal Yo no quiero estar solo No de nuevo No puedes dejarme otra vez Es que tío Me cae como el culo Mori De verdad Y no he tenido un puto diálogo En todo el juego Pero es que me cae mal Me cae mal No No vas a dejarme Eso Así No es así Timori Hay algo detrás de ti de nuevo ¿Verdad? Ay dios No 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 Dios ¿Qué es eso? ¿Lo ves? Te protegeré Sin importar lo que pase Puedes contar conmigo Cuando Algo Mató a Mari Cuando Ese algo Arruinó todas mis fotos Yo no dije nada No quería que la gente pensara Que eras tú O Mori Timori no haría Algo así Se lo está comiendo Un bicho No te preocupes Te voy a salvar de nuevo Algo detrás de ti Joder Me libraré de eso De una vez por todas Yo también tengo miedo Yo también tengo miedo Pero esto es Lo mejor Todo va a estar bien ahora Qué creepy Que se está poniendo Pero ¿Qué está pasando? Tengo que Pelearme con esto ¿En serio? Vale Skill Calmarse Ay no No te puedes calmar Te intentas calmar Pero tus pulmones Luchan por respirar Mierda Quieres correr Vale Pero corre No hay problema ¿No? Attack No, no, no No quiero pegar a Basil Focus Intentas focusear Pero tampoco puedes Tampoco No puedes No puedes focusear Intentas hacer focus Pero La nausea te supera Basil Llega hasta el interior de Timori Le quita 3 de vida Quieres correr Que no puedo correr Skill Persistir Timori No hay forma de salir de esto ¿Verdad? Intentas persistir Pero tampoco Es que está jodidísimo Intentas persistir Pero no puedes Mantenerte En plan Hold steady Voy a tener que pelear ¿En serio? Quieres correr Pues bueno Basil Toca darte la póliza de tu vida Dime Timori ¿Soy egoísta por hacer esto? ¿Por hacer el qué? Timori ataca a Basil Basil recibe 16 de daño Basil llega al interior de Timori Recibe 6 de daño Quieres correr Es que se lo está comiendo tío ¿Me odias? Que no Pero que no puedo hacer otra cosa Pobre Basilio Recibe 6 de daño Timori Quieres correr Por favor Deténlo 13 de daño Quieres correr Esto es como pelear Contra un metapod tío Timori ataca a Basil Le quita 16 de daño Timori recibe 8 de daño Quieres correr Es que ahora puedo tirar una ulti O sea Ya tengo 10 Que juegardo eh Mira tengo los puntos en aleatorio tío Stress out Ey nueva emoción ¿no? Everything is gonna be okay pone Everything is going to be okay Correr No puedo Joder Que turbio Timori ataca a Basil Recibe 20 de daño Basil llega al interior de Omori Recibe 9 No hay emoción eh La de stress out Que me va a matar al final eh Me va a matar el antes 19 de daño Me mete 9 Me quedan 3 golpes Ah Está hecho justo para dejarme a 1 Timori ataca a Basil Recibe 22 Basil me ataca Me quita 9 Le voy a atacar una vez más Me va a atacar en una más Recibe 20 de daño ¿Por qué? ¿Por qué no paras? Ah pues no Ya me lo cargué Lol Veis ahí estoy a 1 de vida Ha sonado como ¿Qué está pasando? ¿Me ha apuñalado en el ojo? ¿Me acaba de clavar algo en el ojo? No hay jodas Se escucha una ambulancia Venga ya No No me jodas que estoy muerto No desapareces como la abuelita No desapareces como la abuelita Ah vale No me puedo mover Vale Pero estoy en medio de la puta carretera Ten cuidado animal Ey El gatito Ay el gatito que maté No No Lo siento gato Por favor Perdóname Ey gato Así no se mueven los gatos eh ¿Qué quieres que te diga? Ay Michi ¿Dónde está el Michi? Tengo que volver a mi casa Entiendo Ey Basilio ¿Cómo tú por aquí? Después de apuñalarme en un ojo Hola Timori Has encontrado el camino De vuelta a casa No sabía Si diría esto de forma correcta Pero Lo siento por causarte tantos problemas Cuando te di mi álbum de fotos Realmente quería que lo tuvieras Pero de alguna forma Siempre que intento ayudar Acabo agobiándote en su lugar Incluso Antes O sea en aquel momento Todo este dolor que hemos estado sintiendo La culpa en nuestros corazones Incluso si intentabas Taparlo todo De alguna forma vuelve a salir Quiero decir que todo va a estar bien De que no tenemos elección Más que seguir adelante Pero Eso Queda en ti Auricel y Hiro Son buenos amigos Tienes que confiar En que ellos nos van a perdonar No les tengo que contar La movida No puede ser Hostias Es difícil de Creer eso realmente Pero La verdad es la verdad Las fotos de nuestro álbum No son solo fotos Son Recuerdos reales Nuestros recuerdos Es una prueba De nuestra amistad Mantén esas fotos Cerca Y recuerda A lo que quieres proteger Lo siento Parece que te estoy agobiando de nuevo El camino A tu El camino A tu futuro Se abrirá pronto Pero solo tu puedes decidir Que hacer al final Vale Me está ahí dejando caer Que este va a ser Para elegir los finales No es mucho Pero Te estaré animando Ay Que majo Me sigue cayendo mal Amori O sea Me cae mal Tío Timori Vamos a hacer nuevos recuerdos juntos ¿Vale? Vale Llegó el momento de la verdad Ahora sí Don't forget It's in the toy box Has pasado un montón de cosas Durante estos días Debes estar cansado Todos cometemos errores Has estado corriendo de este Durante mucho tiempo Es duro A veces Pero Te perdonarás a ti mismo ¿Verdad? Puedes hacer esto Timori Has trabajado muy fuerte Para llegar a este punto Solo hay una cosa más Por hacer Pero que sepas Que siempre te voy a estar mirando Mientras me recuerdes Estaré ahí O sea Tengo que ir a contarles A los amigos Lo que ha pasado Puedes hacer esto Mori Has trabajado muy fuerte Para llegar a este punto Solo hay una cosa más Por hacer Ah y aquí Esperando que algo pase Buen gatito Ay dios ¿Qué he hecho? Dios ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he tocado? Mierda ¿Qué he hecho? Esta puerta es nueva Uy Un armario En Aquí está la caja de juguetes ¿Quieres abrir la caja de juguetes? Sí ¿Qué hay en la caja? Dios ¿Qué hay dentro? Por favor ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah El violín Has conseguido un violín Trozos de pelo Largo y negro Están enredados En sus cuerdas Consigues La partitura musical El papel está Hecho una bola Y salpicado en sangre Pero todavía se puede leer Hey No tengo nada en el fondo Bueno Una puerta oscura Nada por aquí El violín Es el verdadero asesino Omori nunca hizo nada Fue el violín Qué absurdo Nueva película de serie B El violín asesino Oh ¿Y dónde salgo? Está lloviendo Estoy en una highway Eh Súbete a la acera Anda No sea que te atropelle Un tremendo camión De 36 ruedas Con 8 ejes Ten cuidado Niño Ey Aló Ey Ey La casa Del árbol Sí Tengo justo Lo que necesitábamos Oh oh Mi mano No parece estar muy bien No puedes decirle eso A la gente Que él Tienes que tener Una buena cara De póker Ey ¿Dónde te has puesto? ¿Cuánto te has puesto detrás de mí? Mari Toma He traído gallitas Para todo el mundo Basile Basile Estás haciendo una foto Sí Jejeje Oh tío No saques una foto Cuando esté en mitad de estas cosas No es tan dramático que él Solo es un juego de cartas Jejeje Otra foto Jejeje Y que es tan divertido ahora Hay algo que nos estés diciendo Basile No te preocupes Te darás cuenta pronto Joder Me estoy sacando las galletas De la ansiedad Tío Ha recordado El olor de las galletas Recién horneadas El violín se ha reparado O sea Voy a recordar Todas las fotos Una a una Me mato Y aquí está La sandía Toda cortada Vamos todo el mundo Llevamos una rodaja Ey Gracias Giro Mírate Un hombre tan grande Y fuerte Oh no ahora Mari Jejeje Wow No Es mejor Que un melón O sea Una sandía Muy jugosa En un día Caluroso De verano Munch 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 Quiero melón Quiero sandía Ahora tengo hambre Munch 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 Niaga Alta pictografía Ey No me das fotos Mientras como Basil Lo siento Auri Solo pensaba Que salías cute Te lo mostraré Cuando esté lista Bien Está bien Confío en ti Basilio Eh Timor y desnudo Épico ¿Quieres salir? Sí Ha recordado El sabor De la sandía Sabía más delicioso Cuando te lo comías Con todo el mundo En el verano El violín Se ha reparado un poco Vale Ahora quiero watermelon Parece que todo el mundo Se ha dormido Supongo que solo estamos Nosotros tres ahora Todo el mundo Debe haberse Sentido muy Dormido Después de una gran comida Gracias por que tirar Para nosotros Giro Ah no es nada Estoy practicando un poco Ay amor Y se hizo el dormido Cuando estaban en el picnic Me alegro que te gustara Un día vas a ser Un chef famoso En todo el mundo Y vas a cocinar Un montón de comida Deliciosa ¿Eh? Espera ¿Lo soy? Por supuesto que lo eres Creo en ti Giro Bien Si tú lo dices Me alegro que estés usando Tu cámara más Ahora Basil Pareces disfrutar Mucho tu nuevo hobby Sí Supongo que es muy divertido Una vez que le coges el truco Un segundo Ahí agarraron esta foto Sniff Sniff Héctor ¿Cómo puedes? Ah Y apareció el perre Ahí está En el picnic Pero al final Nunca se hizo cocinero El Giro Hola Héctor Bark Bark Ey Timori He sacado una foto De todo el mundo antes ¿Quieres verla? El Héctor es un crack ¿Eh? ¿Quieres salir? Sí Has recordado La sensación De dormir En el regazo de Mari Te sientes más cómodo Se sentía más cómodo Porque sabías que No importaba lo que fuera a pasar Mari siempre cuidaría de ti El violín Se ha reparado un poco más Ey Timori Ey Basil Que ya se ha llevado tanto tiempo Lo siento Nos entretuvimos jugando Con este nuevo juego Donde peleas Contra otro En esta cosa llamada Petrocks Basil Basil Hazme una foto con mi nuevo Abrigo de lluvia O sea con mi Sí Anti lluvia abrigo Vale Un segundo Saca la cam Y alta foto Ahí está Te gusta Timori Es mi color favorito El rosa Y el rosa Es un color horrible No lo ves que él Tú eres un color horrible Eso ni siquiera tiene sentido Madre mía Timori Eso me recuerda que Mari Y yo hemos estado hablando Sobre teñir nuestro pelo juntas Mari dice que ella Se lo va a hacer Púrpura ¿Púrpura? ¿Quieres saber Qué color he elegido? El rosa Espera ¿Me estás diciendo Que vas a tener Tu pelo de color rosa? Eso es raro ¿Por qué harías eso? No lo sé Solamente pensaba Que puede quedar guay Mari también lo piensa Lo querían hacer juntas Nunca he entendido Vuestras ideas locas Creo que el rosa Quedará bien en ti Auri Tú siempre quieres ver Mis fotos Cuando hago fotos De Auri Quizás Siento un pequeño crash ¿Qué? No te preocupes No se lo diría a nadie Mis labios están sellados ¿Qué? ¿Desde qué momento? ¿Perdón? Vale Una parte del violín se repara Quedan dos fotos Vale Ahí viene 3, 2, 1 Ya Ah, vale ¿Realmente te has superado esta vez? Giro Joder, pedazo de tarta ¡Coño! La tarta de los Sproumos De ahí sacó la receta ¡Qué cabeza de huevo! El pobre Sproumos El que murió Yay Gracias Giro Me encantan las fresas Ja, ja, ja ¿Qué deseo Quieres pedir? Puedes pedir No puedes preguntar eso Auri O si no No será realidad Vale ¿Eh? Así es como funciona Bien En ese caso Yo deseo Que Kel Ja, ja, ja Que hija de puta Deseo que Kel Saque todo buenas notas En el colegio ¡Ey! No puedes hacer eso Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños querido Basil Cumpleaños para ti Has recordado La sonrisa de Basil Justo antes de soplar Las velas de cumpleaños Pero también has recordado Que mientras Basil pedía un deseo Tú también pedías uno En ese momento Deseas que todo el mundo fuera feliz El violín Se ha reparado un poquito más Y solo queda una Just one picture Ahí estamos Wow Una nueva Pelota de básquet Gracias hermano No hay problema Kel Puedes agradecérmelo Mejorando un poco En el colegio Ja, ja Te apuesto a que lo haré Vale Muy bien Timori Es hora de que tú Abras tu regalo Coño el de la caja Este año Solo tienes un regalo Probablemente No tiene pinta De que sea gran cosa Pero todos hemos ahorrado Mucho dinero Para comprártelo Si Yo y Basil Hemos empezado a vender galletas Y limonada en verano Y Mari y yo Hemos tomado un trabajo En la pastelería Durante un tiempo Si te acuerdas Y yo He tenido que repartir periódicos Cada mañana Por tres meses Y ya sabes Como odio las mañanas Esperemos que todo esto No sea mucha presión Pero Ha pasado mucho tiempo Desde que dejaste De tocar el violín Mari nos dijo Que siempre estaba sentada En la habitación con ella Mientras ella practicaba el piano Ah y también estaba esa vez En la que te vi Intentando tocar Tu pequeño mini violín Aunque era demasiado pequeño Para ti De todas formas Esta idea fue de Basil Pero todos hemos decidido O sea todos hemos decidido Aportar un poco Así que Si Esperemos que te guste Timori Es de parte de todos nosotros Ah El violín Se lo regalaron Encima se lo regalaron Entre todos Dios mío Que bonito Que te regalen un instrumento So cute Es tu propio violín Esperamos que te guste Timori Ve y pruébalo ¿Recuerdas El ansioso Sentimiento En tu corazón Mientras tocas La primera nota De tu nuevo violín Eso te asustó Pero no te importó Porque ellos creían en ti No importa el motivo Pero tú nunca quisiste decepcionarles Porque ellos eran tus amigos El violín Vuelve a su forma La noche del recital Oh y claro Ahora les va a confesar todo Ah no No esto es antiguo Timori Al fin estás aquí Después de este punto Quedará en tus manos Ya sabes Antes de que nos conociéramos Yo tenía un montón de problemas Encajando Incluso después de que nos hiciéramos amigos Yo siempre asumía que tú Nos ibas a dejar eventualmente Bueno que tú me ibas a dejar eventualmente Pero cuando los otros estaban ocupados haciendo cosas Tú siempre parecías tener tiempo para mí Siempre me ibas a escuchar hablar durante horas y horas Sabía que podía confiar siempre en ti La gente siempre me dice que soy muy denso Y que puede que no me preocupe de las cosas Pero yo siempre estoy aquí por si me necesitas Sabemos que no eres alguien a quien le guste llevar de iniciativa Eso siempre ha sido difícil para ti Pero tienes que poner un poco de confianza en los otros también Solo porque hayas hecho algo malo No significa que seas malo Has tenido que vivir con este dolor durante mucho tiempo Y lo has mantenido dentro de ti Puede ser fácil ignorar tus problemas Pero está bien llorar sobre ellos también Hay muchos buenos momentos Que van a venir en el futuro La vida mejora Y tú puedes ser el que haga que eso suceda Pase lo que pase A continuación Es cosa tuya Va a ser tu decisión Pero estamos aquí por si nos necesitas Y esperamos que esto no sea una despedida Un stand musical vacío ¿Quieres poner tu partitura musical? Sí Has puesto la partitura en el stand El escenario está listo para ti ¿Quieres tocar el violín? Sí Ay Dios Ay Dios ¿Qué va a pasar? 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 Dios Los feelings ¿Se viene una pelea? ¿Qué se viene ahora? Eso son todo asientos, ¿no? Días y días Hipeándonos con la canción Y no sabemos cuál es La que iban a tocar juntos Pero voy a tocar el solo Sin Mari So sad A ver Vamos Cada vez El main El main teme Oh Pobre Timori, al fin expresa Sentimientos Primera vez que muestra sentimientos de algo De nuevo en el white space Omori Contra Timori Holy shit Bueno, seguimos la pelea, chavales Top 10 peleas más épicas Del anime ¿Qué debería hacer Sunny? Bien, no tengo muchas opciones, ¿no? Solamente tengo fight, attack y nada más O skill, countdown Alegro Encore y Cherish Uy, espérate que tengo cosas que puedo usar, ¿eh? Vale, countdown, remueve las emociones Y te cura algo de vida Alegro, ataca 3 veces Encore, tu Juis no caerá durante 3 turnos Y Cherish Gira tus heridas y vuelves más fuerte Vale, primero encore para que no me baje el Juis Timori Gathered himself Por lo que, vale, no me baja el Juis Uh, me ha quitado 38 Vale, ahora Timori Fight, skill Alegro Y golpeo 3 veces a Omori ¡Hijo de puta! ¡Me ha apuñalado! ¡Lol! Ahora siento... Sé lo que se siente Vale, atacas 3 veces 29 32 Y 28 Vale, pelea Skill Y... Ataca 3 veces de nuevo 1, 2 y 3 Omori slashes wildly ¡Me ha tirado el hack away! ¡Salvaje, hijo de perra! Timori strikes 3 veces 33, 31 y 34 Vale, rápido Fight, skill Cherish Me cura las heridas y vuelvo más fuerte Timori stays his breathing Recuerda las palabras de Kel When I flex I feel my best Ah, no No Los amigos se supone que están ahí para los otros ¡Ay, no! En esa frase ¡Alegro! Vamos Triple Uh, me apuñala Me quita 39 Timori ataca 3 veces ¡Pam, pam, pam, pam! 57 55 y 51 Me subió el ataque ¡Ey! Y murió Oh, Omori no sucumbe Fucking Omori Muérete ya, de verdad ¿Qué hará Timori? Atacar Uh, está full vida Vale, skill en core Mi Juis no va a bajar Timori gather himself Y no me baja Juis Omori elimina al enemigo ¡Hostias! ¡Hostias! Eso ha sido A lot of damage Vale, Cherish Me curo y vuelvo más fuerte que antes ¿Recuerdas el deseo de Aubrey? Espero que puedas encontrar algo de paz O ya sabes Algo de felicidad ¿Qué hará Timori? Un hack away barato ¡Alegro! Timori strikes Three times 49 48 Y 51 Omori elimina al enemigo Vale, mete cuatro Cuatro ataques Has causado mucho sufrimiento Y aún así no eres nada Y no has ganado nada A cambio Vale, fight Skill ¡Alegro! Timori ataca Chas, chas, chas 60, 53 y 62 Omori borra al enemigo Vale, me causa como 50 de damage Pero aún puedo Tus amigos nunca te perdonarán Te van a abandonar como tú hiciste con ellos Y es lo que te mereces ¡Cállate! ¡Hostias! Omori no sucumbe Cada vez se pone más psycho ¡Hala! El Omori de las manos ¡Hala! Mierda Vale, cheris Más fuerte Y con más vida ¿Recuerdas la promesa de giro? La última vez Cometimos el error de dejarnos Y abandonarnos cuando más nos necesitábamos Esta vez Permaneceremos juntos Full power Te dices a ti mismo Que no Eres una molestia para el resto Pero la verdad Es que eres un egoísta No quieres que la gente Dependa de ti ¡Ay, Dios! Pedazo ataque, eh Vale Fight, skill Alegro A Omori Zaska Hostia, que me va a matar, eh Timori strikes three times 58 58 55 ¿Qué piensas hacer con los otros? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que la gente se cuide de ti? Dices que te preocupas Pero eres un mentiroso Nunca has hecho nada por nadie más Eres inútil Eres menos que inútil Estás enfermo Eres basura Fight, skill Encore No me vas a bajar el juice Mierda, la he liado Vale Me ataca normal La gente como tú no se merece vivir Vale Ataca tres veces, vamos ¡Ay! ¡Shit! ¿Qué pasa si te gana? Timori ataca tres veces 51 53 53 La gente como tú no se merece vivir Ey Ey Pero deja de persistir, tío Mori no sucumbe Qué asco me da ¿Qué hace Timori? Cherish Vale Me furcuro Timori se relaja y se cura ¿Recuerdas la esperanza De Basil? Quizás un día Las cosas vuelvan A como eran antes Tus amigos Están equivocados contigo La persona que aman No eres tú Les has dejado creer una mentira Para protegerte En eso tienes razón, eh Mierda Me bajan los stats Hijo de puta O Mori slashes wildly Vale 45 43 43 ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué tengo esa poca vida? No 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 Le he hecho un crítico Vale, bien No eres nada más que un mentiroso Y cuando ellos vean la verdad Te darán tanto como tú te doy a ti mismo No No Calm down Cúrate 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 Dios Uy Por favor ¡Qué tensión! Deja de tirarme los hackos, güey Hijo de puta Si supieran la verdad Nunca Te habrías permitido ganar Su Su confianza No importa lo que hagas No tendrás sentido Todo lo que puedes hacer Es empeorar las cosas Lo harías mejor Si simplemente murieses Cállate 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 Cúrate O Mori Cúrate 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 Vale Venga Por favor O Mori Y le dices Dien Pero tío Que no puedo hacer nada ¿Qué hago? No tiene sentido Te calmas ¡Ay! Vale Me quito poquito Sería mejor si solo murieses Vale Cúrate de nuevo Cúrate otra vez Cúrate otra vez Cúrate otra vez Vale A tope ¡Ay! Me falta uno 2.99 ¿En serio? O Mori Y le dices Dien Hijo de puta Tengo que esperar A estar al 100% Y que eso no me quite una habilidad De esta que te quita poco Vale 285 Vale Hazme un ataque suavito Por favor Deja de Erases The enemy Y deja de bajarme los stats Calm down Cálmate Y súbete la vida 2.97 Dios Para Para Cada vez me quita más Tío Me está bajando los stats A tope Es que no puedo pelear así Fuá tío No puede ser Skill Calm down Vale 150 Buá Qué perro Tío Como si así me va a ganar Cúrate 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 Sigue curándote La música es muy Kingdom Hearts O sea Cada vez que me curo Me quita un poquito más Ahí Vale Ahora 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 es el momento Ahora es el momento Porque ahora sí que aguanto dos Fight Skill Alegro Hijo de puta Cagaste Me atacó primero No 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 Esa es trapa Espera Que he desconectado el monitor Acá No pasó nada Mis panas No le queda nada Te vas a morir Te vas a morir 3 2 1 Ataca Cagaste Cagaste Timori O sea Omori Raka Timori Ataca a Omori Sería mejor que murieras No ya está Ya te he matado No Deja de Deja de vivir Omori no sucumbe Hijo de puta Pero muérete ya Vale Fight Skill Cherish Te curas todas las heridas Y vuelves más fuerte Uy Bien 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 Recuerdas El pedido de Mari Perdónate Te perdonas a ti mismo Lo harás ¿Verdad Timori? Vale Vale Tú mataste a Mari Ella te quería Y tú la mataste Omori Y this is the enemy Se siente Con miedo Hijo de puta Hijo de la gran perra Timori Se recupera Y se calma Vale Estoy neutral Bien Cagaste Porque me tiraste Un corte de mierda Giro la amaba Y tú la mataste Si El siguiente Demor ibas a ser tú Fucking recuerdo Enfermo Oh 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 Dios Que hostia me ha dado Auri la amaba Y tú la mataste No Mano Vale Timori recupera 150 Y se calma Nada Es que no puedo No puedo Ahora si estoy jodido Ken la quería Y tú la mataste Es que así no voy a poder Basel La quería Y tú la mataste Calm down Me encanta la música Tío Que coño Está pasando Vale Solo me apuñala Perfecto Lo puedo atacar No me ha dado miedo No me ha dado ninguna Emoción extraña Skill Alegro Dale 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 Aguanta Vale Me ataca Un alegro Strikes Three times Le volveo triple 40 52 55 La amabas Y la mataste Cállate la boca ¿Cuánto le queda? Vale Un hit más y muere Ay no tengo para el alegro Tengo el cherish Por si acaso Ataque normal Mierda Me asustó Toma Le he metido 70 Estando asustado What the fuck Ay no puedo correr Calm down Cálmate y cúrate O morir se calma O morir se cura Porque me ataca primero Eh pero si he usado el calm down Porque no se ha curado Se calma Y se cura No puede curarse No 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 me No No Pero por qué Que tramposo de mierda Ya está Venga Tomar por culo Que falso O sea Para que me lo estoy currando Tío Para que me la estoy currando Tanto Venga ya Fucking falso O morir no sucumbe Mira Fight Skill Calm down O morir se calma Pero no funciona Es que no 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 Ya está Simplemente debes morir 160 Afraid Y fui derrotado Perdón Como que game over Como que game over A ver que dices Pero Es un game over Falso ¿Quieres continuar? No No quiero continuar Me cansé Como me dijo Basil Como me dijeron mis amigos Como me dijo Mari Aubrey Kel Y Hiro Y Basil O morir Nunca estaremos para ti No continúes No espera Eso no es lo que me dijeron ¿Quieres continuar? De una Hostia 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 Y esto Y esto Y esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Play. ¿Cómo? ¿Cómo que play? Ay, no. Ay, no. No, no, no. No me jodas que voy a tocar con Mari, no. Ay, no. Ay, no, por favor. No puede ser. Ay, qué sad. Es que de verdad, puto Sunny, ¿por qué la empujas? ¿Por qué la tenías que empujar, inútil? 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 ¿Vasil también están en el hospital? A ver... ¡Holi! ¡Anda! Mira, ahí están los reales. ¡Ah! Eso lo tiene un regalito. Chavales, tengo que deciros algo. ¡Ah, mira! Os tengo que decir algo. Literal, I have to tell you something. ¡Ay, no jodas! ¡No, se acaba! ¡Por favor! ¡Qué triste, por Dios! ¡Qué triste, qué triste, qué triste! ¡Me saqué el good ending, supongo! ¡Qué chulada! ¡Ay, mira! Blue Inglades Jump Fly. Eso es muy famoso de RPG Maker. ¡Qué guay! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿Ahora qué? Toby Foxy también. ¿Qué hago ahora con mi vida? ¡Ay, mira! Claro, este es el coche. Se está mudando ya. Estás en un coche porque te estás mudando. Es verdad. Gracias por jugarlo. ¡Ay, qué bonito! Pues bueno, chavalines. ¡Hasta aquí, Omori! La ruta good ending, supongo. Creo que sí. Creo que es la good ending. Me parece que sí. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad, a mí me ha gustado mucho jugarlo. Ha sido muy triste. Muchas emociones. Estos últimos dos vídeos han sido full texto. No ha habido combate realmente. Ha sido todo el rato explicación de la historia. Al final, pues ha sido un final bastante triste. Pero bueno. Se supone que nos hemos sacado el good ending. Así que bien. Se vendrán los siguientes. No sé si grabaré los siguientes como para sacar la ruta Hikikomori y algún otro final por ahí perdido. Y si no, nada. No lo sé. ¿Quién sabe lo que pasará? Así que nada más, chavalitos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Un besote. Gracias por haber estado viendo esta serie a pesar del parón de seis meses. Y nada, que lo hayáis disfrutado muchísimo. Porque yo, la verdad, es que lo he disfrutado bastante. En fin. Nos vemos en el próximo. ¿Cuál será el siguiente juego que jugamos? ¿Ah? ¿Quién sabe? Chao. Chao.